Pues buenas tardes caballeros, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, a las amas también, en el que, bueno, vamos a comentar el anuncio de la pasada Gamescom, del show de anuncios, el día 24, ya sé que han pasado unos días, pero bueno, quería traer el vídeo y por circunstancias pues uno va retrasando las cosas. Entonces, el caso al que lo hacemos hoy, ¿vale? Han anunciado el Cruiser Kings 3 para las consolas de nueva generación. Ahora hablaré un poco también de por qué creo que no llegan a las consolas de antigua generación y me deis vuestra opinión en los comentarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo al tráiler, el hecho de que llegue un juego de gran estrategia a consolas no es la primera vez que pasa, pero bueno, vamos a comentarlo todo tranquilamente, eso sí, vamos a ver primero el tráiler, ¿vale? Yo he de decir que no me lo esperaba, ¿vale? En plan, literalmente, no quise ver nada de la Gamescom porque estaba tilteado con los anuncios y voy al salón y estaba un colega viéndola y dice, tío, el Cruiser Kings y yo, ¿cómo? En plan, igual anunciarán la fecha del Royal Court o algo, por lo que sea, ¿sabes? Y no, no, el Cruiser Kings 3 para consolas de nueva generación, ahí está. Se llevó notazas, ¿eh? El CK3 de lanzamiento. Es brutal, ¿eh? El tráiler. Y el juego también es la polla, tío, seamos sinceros, el juego mola un montón. No, 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 no. A ver, el tráiler está muy guapo, ¿eh? ¿Ves? Real estrategia requiere cunidad. Real estrategia requiere cunidad. Gran estrategia. Estrategia, chicos. Chicos, llega a la Xbox Series X e Y S. Al Game Pass, bueno, en el Game Pass ya está. Claro, pero en el Game Pass ya está y ahora estará también en el Game Pass de Xbox de consola, ¿no? Y para PlayStation 5. Vale, en general creo que lo que más os llama la atención, voy a empezar hablando por ahí, es que cojones hace un juego de gran estrategia, un juego de ordenador no tan emblemáticos como son los juegos de Paradox, que hace llegando a consolas. He de deciros que no es la primera vez que pasa, que Stellaris ya está en consolas, ya desde hace bastante tiempo, y le han ido sacando todos los DLCs y demás. Y que Stellaris en consolas, pues por lo visto, está funcionando bastante bien, porque si no, no le seguirían sacando DLCs y no le seguirían sacando contenido. Voy a poner un poquito de música de fondo. O sea, que en realidad es como una buena inversión, ¿vale? Pensad que hay muchos jugadores que en general, o sea, en general tú puedes hablar de por qué prefieres un PC a una consola, en general una consola, ¿vale? Para el público general es como más barata, ¿vale? Tú te compras tu consola por, bueno, en este caso valen 500 pavos, ¿vale? Pero es que un ordenador potente te puede costar de 1000 pavos para arriba, ¿no? Entonces es como una opción más barata y que en general son como más comerciales, ¿no? O sea, tú físicamente vas a una tienda y vas a ver los juegos en consola, etc. Y en general, ¿vale? Que aunque nosotros no seamos el público objetivo, no podamos ser el público objetivo para el que van a lanzar esta versión del juego, tienes que tener en cuenta eso, que hay mucha comunidad que juega en consola, pero que no juega en PC. Entonces, si nos vamos a leer los comentarios, es mogollón de gente, tío, súper contenta y feliz de que llegue un juego tan bueno como Crusader Kings 3, llegue a consolas, llegue a un público que no lo alcanzaría si no es otra manera, ¿no? Entonces, a nivel de inversión, de empresa, etc., etc., yo creo que es, en cualquier caso, una buena decisión. Como digo, ya existía Stellaris, ya existe Stellaris en consola, y si me preguntáis a mí, ¿vale? Yo lo estuve probando, no he masado rato, de hecho tengo la versión física por ahí para la Play 4. Si me preguntáis a mí, es un juego al que creo que una persona que haya jugado en PC ya no va a encontrar ningún motivo para jugarlo en consola. En general, salvo que seas súper gamer de consola y prefieras jugar en consola, quiero decir que son una versión de un juego que, si has jugado en consola y juegas en PC, para mí la versión claramente superior es PC, ¿no? Por cómo está diseñado el juego, por cómo se juega a este tipo de juegos. Entonces, si has jugado en PC y lo pruebas en consola, vas a decir, no está mal, pero no veo el motivo para jugarlo en consola. Es decir, yo cuando jugué Stellaris, estuve jugando con los controles y tal, dije, joder, está como bien introducido, parece que puedes interactuar con todo más o menos bien, y ese es Stellaris que dices, es una locura si lo piensas, ¿vale? Y yo llegué a un punto que dije, tío, si es que voy a jugar más cómodamente en PC, tengo más contenido en PC, aunque eso es debatible también, porque poco a poco están introduciendo todo el contenido en el juego de consola también, pero bueno, tengo más contenido en PC o tengo mods, etc. O sea, que hay unas ventajas en PC que no están en consolas, pero eso no quiere decir que sea una mala versión, es decir, que el juego en consolas puede estar muy bien. A mí Stellaris me parecía que estaba muy bien, pero eso, yo habiendo jugado Stellaris en PC y pudiendo jugar Stellaris en PC, pues yo llegué a un punto que dije, tío, es que para jugar más me pongo a jugar en mi ordenador, ¿no? Pero para una persona que solo juega en consolas puede ser algo bastante, bastante bienvenido. Vale, otro melón del que creo que hay que hablar es por qué llega a la nueva generación de consolas y no a la antigua. Es decir que probablemente si quieres jugar a esto tendrás que jugarlo en Xbox, porque las PlayStation 5 no existen, o sea, no hay forma de conseguir PlayStation 5, aunque sé que hay formas por Telegram y por ahí, pero bueno, ¿por qué llega a esta versión y no a la antigua? ¿Es tan potente Crusader Kings 3 como para no moverse en Play 4, etcétera? Yo diría que no, o sea, claramente el motivo principal por el que podemos hablar de que tenga que llegar a nuevas generaciones, a las nuevas consolas, es porque Crusader Kings 3, como todos los juegos de Paradox en general, tiran mucho de procesador, perdón, entonces puede ser que vayan por ahí los tiros y luego también es cierto que el juego se ve francamente bien, ¿no? Hay los modelos en 3D, de los personajes, con el Royal Court pues va a ser todavía más potente, mucha gente no puede jugar cómodamente a Crusader Kings 3 en su PC, entonces me parece justificable que por motivos técnicos o incluso si quieren llegar a mover el juego a 4K y cosas así, pues no se mueven las consolas antiguas, ¿no? Porque, seamos sinceros, yo al menos en mi caso he tenido una Play 4 y la Play 4 incluso con juegos exclusivos de Play 4, que dicen están pensados para la consola, la consola sufre, ¿vale? Tarda muchísimo en cargar, tío, de hecho yo odio jugar, odio sentarme en la tele a jugar en la Play por el rato y rato que tarda en cargar, tío, en plan, abres el Kingdom Hearts 3 un montón de rato en las pantallas de carga, el Bloodborne igual, y el Bloodborne ni siquiera está en Full HD que va como a 720, ¿sabes? El God of War tarda una puta barbaridad en cargar también, etcétera, 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 en plan, todos los juegos de Play tardan un montón en cargar, entonces me puedes parecer justificable, como digo, el que tenga que ser en nuevas generaciones respecto anteriores, por un motivo de vista técnico, por un motivo de vista económico yo creo que lo que le rentaría a Paradox es sacarlo tanto en nuevas generaciones como en antiguas, de hecho hay un juego muy notorio por esto, que fue el de Gearbox, como se llama, el Godfall, salió solo para Play 5 creo, y como la Play 5 pues apenas debió vender copias, es decir, lanzarlo también para las consolas anteriores, y eso es como un movimiento de hacerse caca encima un poco, entonces creo que Paradox está siendo greedy del punto de vista de que obviamente quieren vender el juego en otras plataformas, como que no está mal eso, pero no está siendo como absolutamente yendo a por todas, es decir, lo sacamos en nuevas generaciones en antiguas, de hecho a mí si algo me sorprendió ha sido esto, en plan de que no llegase a Play 4 ya, ya Xbox 360, pero bueno, como digo, me parece justificable. En fin, más cositas de las que podemos hablar de esto, ¿va a afectar esto en algo al futuro desarrollo de Crusader Kings 3? Por mi experiencia con Stellaris, yo os diría que no, ¿vale? El equipo que hace Stellaris en consola es un equipo distinto, y un equipo, es una empresa que contrato o subcontrato como lo queráis ver, Paradox, para llevar a cabo el desarrollo del juego en consola, incluso el diseño, etcétera, obviamente todo bajo el estándarte de Paradox, pero el equipo principal que trabaja en Stellaris ha seguido ahí, de hecho han reclutado más gente, y como ya sabéis ahora en Stellaris hay dos equipos, está el equipo de los custodios que se dedica como a mejorar el juego y tal, está el equipo principal de desarrollo de nuevos DLCs y de contenido en PC, que sigue siendo más grande, y está el equipo de Stellaris en consola, o sea que en Stellaris trabaja un mogollón de peña. Y me parece correcto que Crusader Kings 3, siendo que ha sido como un hito, ¿no? Ha sido un juego que lo ha petado no solo a nivel de crítica, que son unas notazas como estamos viendo por aquí algunas, sino que vendió mucho, jugó a mucha gente gracias al Game Pass, ha sido muy popular, aunque en mi canal no se ha notado mucho, pero ha sido un juego muy popular, ¿no? Entonces me parece bien. Y el que llega a más gente siempre es bienvenido. Lo único que podemos esperar, ya por supuesto, es que el juego funcione bien, que estén bien integrados la jugabilidad, que se pueda jugar de forma cómoda con mando, de momento. Cosas aquí como estos menús, ¿no? De ir a una localización, etc. Una duda que tengo siempre, sobre todo con estos juegos, ¿no? Rollo Stellaris, EU4 y por ahí, es que le das a la F para buscar un condado, una provincia, un personaje, lo que sea, y aquí no sé muy bien cómo lo vas a hacer porque me suele dar mucha prece, en general sacar el teclado en consola me parece algo muy incómodo con lo que tratar. Entonces, es típica cosa que no me llama mucho, pero puede ser que lo integren de una manera bien aquí, ¿no? Entonces, respecto a eso, al futuro del desarrollo del juego, yo estaría tranquilo. Ya sabéis que están tomando mucho, mucho tiempo con Royal Court. Eso no significa que con Royal Court hayan destinado gente a hacer el juego en consola, ni mucho menos, sino que están siendo especialmente ambiciosos. Por supuesto, acabaremos viendo cómo llega Royal Court. No sé si esto vendrá de lanzamiento con el DLC de Northern Lords, es posible que no. Es posible que el juego que veamos de lanzamiento de Cruiser Kings 3 sea la versión 1.1 o la 1.2 del juego y que más tarde vayan llegando los siguientes parches, la 1.3, los DLCs. Vamos a echar un vistazo a la página web. Bueno, 31 de agosto es mi cumpleaños, chicos, si me queréis felicitar el martes que viene. Y ya vemos aquí que nos sale el juego para PC y para consola. Voy a escoger consola, a ver qué sale aquí. De precio, no sé si se irá a los 80 euros estándar que valen los juegos de la nueva generación. Eso me parece una locura. Vale, anuncio. Estas son las típicas características. Vale, aquí hay una noticia. Vale, aquí hay imágenes. Pero esto no me dice nada, ¿no? Son típicas imágenes del juego. Que se ven muy bien, en plan, yo no diría que hay ningún tipo de downgrade. Solo faltaría, ¿no? No hay mucha info, ¿no? Incluye... Ah, pero es la Royal Edition, ¿no? En plan, van a vender la Royal Edition también en consola. Es entendible, supongo. Entonces aquí te vendrá Fasión de los Abásidas, Northern Lords, Royal Court y el segundo DLC cosmético que todos confiamos que sea en la península ibérica, chicos. No dice nada de información nueva aquí, macho. Supongo que el precio de venta, ¿vale? Yo aquí sería conservador y diría que van a ser los 80 euros que valen los nuevos juegos de consola. Me sorprendería si son los 50 euros que vale el juego oficialmente. Ojalá. Pero ya veremos. El estudio desarrollador... Perdón, a ver. La joya de Paradox Interactive ha vuelto. Lanzado para PC en 2020 va a traer el juego a consola, ¿no? Siguiendo el éxito en consola del juego de Stellaris, Paradox y Lab 42 están adaptando el juego. O sea, la empresa que lo hace es Lab 42. Como veis, no están destinando... Solo están destinando dinero, ¿vale? No están destinando gente a consola. Utilizará todas las capacidades de Xbox S y PlayStation 5. Cargará súper rápido. Es que van con SSD las consolas, ¿no? ¿Qué incluye Crusader Kings 3? Nos están hablando aquí de... Nada, es que no nos dan mucha info en realidad. Yo supongo que eso será el juego base en la versión 1.2 seguramente. Que es como la versión en la que introdujeron el editor de personajes principalmente y correcciones de bugs. Y más tarde, pues eso, llegarán al 1.3 y el Northern Lords, etc. ¿No? Porque no nos hablan de eso. Lo digo por cómo fue con Stellaris, ¿no? Que lo lanzaron sin ningún DLC y luego los han ido metiendo. Y bueno, aquí está Lab 42. No sé qué juegos han hecho hasta el momento. Don Starve Hamlet. Esto es... Pero no es la gente que hizo Don Starve, ¿no? Yakuza Kiwami. Entiendo que son ports, ¿no? Porque esta gente no son los que han hecho Yakuza. Son ports, ¿no? O sea, es gente que ha hecho ports. Paradox los ha visto en plan frescos. Y ha dicho, pues, vamos de una. Muy bien. Espero que salga bien. En principio eso es portear el juego a consola. Y poco más que decir, chicos. A ver si os llama la atención. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.